Y aquí se prenda, yo, yo, pásame la boca, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, yeah, pásame la boca, ey, por el norte cuando estamos fríos, de magogos no dicen ni pío, ey, ey, hoy ando a Rulay, la romana prendida mejor que Dubai, ey, tú eras una bandida, tú te la traes, ey, si le digo que llega de cal, ey, ojalá, ojalá que esta noche tú seas mi man, ey, 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 y yo en nudito para el papel, ey, si quiero la múbila de Vanity Play, ey, hoy ando con el bobo que no brega ni dispara, ey, pero todos los de buen perro vienen con mi cara, ey, Pásame la boca, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, yeah, pásame la boca, ey, por el norte cuando estamos fríos, de magogos no dicen ni pío, ey, Pásame la boca, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásame la boca, ey, por el norte cuando estamos fríos, de magogos no dicen ni pío, ey, ey, y yo me quedo contigo, Y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, y yo me quedo contigo, hasta que se acabe la noche, Chile, directamente de la República Dominicana, el alfa, el jefe, Fuego, 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 A mi no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firmo el movimiento entero con su descendencia Me lo adhiago y pa' vivir tú te desespera Y cada vez que subo un piso quito el escalera Los demagos que lo quiten de la vera Y como quiera se quieren que lo ha pegado La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como queda que la tira del fan a la falla El mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres Hasta los demagos Chille la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Llegan los cheques, llegan los cheques, llegan los cheques Llegan los cheques, llegan los cheques Por qué, porque la calle lo to' fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego La mano arriba, la mano arriba, chille la mano arriba Al diente, al diente, al diente Al diente, al diente, al diente Al diente, al diente, al diente La calle en fuego, quédame Yo soy el lenícito de hoy un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda como Pompeya Estás escuchando a la nueva estrella La disco prendía, traigan la botella Pida más, pida más Que con esa novedad Felicidad Hoy a todo se le da Toca ya o no damos detalles Tu baby llamo pa' que yo la guayen Mi camino oco, dama la luz Que empuñetarás tú ¡Calla arriba, Chile! ¡Calla arriba, Chile! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Es que en la calle bota fuego, fuego, fuego ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Chile es una...